Esta canción va dedicada a una chica muy especial y su nombre es Milena. 3, 2, 1, 0 La nieve pinta la montaña, hoy no hay huellas que seguir En la soledad un reino y el rey vivo en mí El viento ruge y atormenta en mi interior Una tempesta que de mí salió Lo que hay en ti no dejes ver, buen muchacho tú siempre debes ser Has de abrir tu corazón, pues ya se abrió Libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy, libertad sin vuelta atrás ¿Qué más da? No me importa ya Gran tormenta habrá, el río es parte también de mí Mirando a la distancia pequeño, todo es Y los miedos que me ataban muy lejos, los dejé Voy a probar qué puedo hacer, sin limitar mi proceder Ni mal ni bien y obedecer, jamás Libre soy, libre soy, el viento me abrazarán Libre soy, libre soy, no me verán llorar Irme así, me quedo aquí, la tormenta habrá ¡Bien! Gran tormenta habrá Por viento y tierra mi poder florecerá Mi alma congelada en fragmentos romperá Ideas nuevas pronto cristalizaré No volveré jamás No queda nada atrás Libre soy, libre soy Sugiré como el despertar Libre soy, libre soy Se fue el chico ideal Firme así, a la luz del sol Gran tormenta habrá El frío parte también de mí